Señor Jesús, lo eres todo para mí Después de tantos años, llegué a una conversión Así que me habían dado el verdadero amor El amor verdadero, ayer lo conocí Y aunque no fue el primero, hoy lo quiero más que a mi vida Después de tantos años, mirando sin mirar Me estaba haciendo daño, amando sin amar Hasta que me di cuenta de mi equivocación Mi nombre cerca y yo tan lejos de su amor Estoy enamorada de un hombre Dime de vos de más Estoy enamorada de un hombre Que es una divinidad Estoy enamorada de un hombre Que no te vas a consumir Si yo me enamoré de este hombre ¿Por qué no te enamoras? ¿Por qué no te enamoras? ¿Por qué no te enamoré de este hombre? ¿Por qué no te enamoré de este hombre? ¿Por qué no te enamoré de este hombre? No hay más Pero amor que me da calma, amor de mi canción Porque está en mi alma, cada vida, por su amor Estoy enamoré de este hombre Estoy enamorada de un hombre Dime de los demás Estoy enamorada de un hombre Que es una divinidad ¡Ale, agarrado! Estoy enamorada de un hombre Que no te vas a consumir Si yo me enamoré de este hombre ¿Por qué no te enamoras? También me amas en ti Dime de su nombre puedes También me amas en ti Dime de su nombre Dios ¡Ale, agarrado! ¡Aleluya!